Música Somos Impas, venimos desde Almería y nuestro centro es el IES Alamilla de Almería y en nuestra segunda semifinal, el año pasado logramos llegar a la final y este año pues con muchísimas más ganas, ilusión y a por todas Bueno, Impas surge del momento en el que nos encontrábamos todos en ese momento llegábamos de distintas formaciones cada uno y era una época en la que no solo nosotros como estudiantes sino todo el país se encontraba en un momento de como indica el nombre del que viene nos encontramos en un Impas y dijimos un nombre corto, directo, fácil de recordar Impas, un punto en el que no se encuentra el momento de solución pero que se prevé salir un cajón sin salida momentánea Arráncame la piel, es el tema que hemos presentado este año y bueno, es un tema que a José y a mí nos acompaña de antes y la verdad es que poco a poco la gente nos lo iba pidiendo incluso en los conciertos que nos la tocábamos, nos la pedían de bis y en más de una ocasión ya marchándonos del lugar en el que tocábamos tuvimos que darnos la vuelta y tocarla en acústico y eso habla del desamor, de cómo puede llegar al límite de querer arrancarte la piel a tiras Arráncame la piel a tiras y por si eso se me olvida déjame un beso en el buzón Arráncame la piel a tiras y por si eso se me olvida déjame un beso en el buzón Esto es Arráncame la piel Tiro monedas hacia el sol Yo busco la razón de estar buscando la respuesta correcta Tiro monedas hacia el sol Yo busco la razón de estar buscándote Arráncame la piel a tiras y por si eso se me olvida déjame un beso en el buzón Arráncame la piel a tiras y por si eso se me olvida déjame un beso en el buzón Y al oír tu voz te parto como en dos y si pienso que ya no te volveré a ver no llate sin perdón Busca tu corazón Busca tu corazón Y ahora le pido un favor Arráncame la piel a tiras y por si eso se me olvida déjame un beso en el buzón Arráncame la piel a tiras y por si eso se me olvida déjame un beso en el buzón Uno, dos, tres Eres ese vil y un tal que tengo que eliminar Manzana envenenada con un aroma champán El círculo vicioso que solo te hará llorar Llorar, llorar, llorar Arráncame la piel a tiras y por si eso se me olvida déjame un beso en el buzón Cuenta un cuento a la luna y al sol Para que estén más juntos Para que brillen mejor Sentimientos rotos de una canción de amor Sin letras son un puñado de esas notas que acompañan al latir del corazón Y ya no la atenden tú De ti De ti Arráncame la piel Arráncame la piel Arráncame la piel a tiras y por si eso se me olvida déjame un beso en el buzón Muchísimas gracias Pruna Gracias a todos de verdad Un placer estar aquí Hasta siempre Gracias por ver